Cuando se me quinta la canción... Bueno, hoy podemos salir a bailar. ¡Otra vez! Te dije que no me gusta. ¿Para qué querés salir a bailar? A Nacho tampoco le gusta aparte. ¿Pero por qué no le gusta? Vamos a salir a hablar con alguien. ¿Hablar con quién? Estamos acá hablando entre nosotros. Anda a hablar ahí con el señor ese, mirá. ¡No, no, no! ¡Está regalado! Tiene cara de que te quiere contar la historia de su vida. No, no, no. Quiero conocer a alguien. ¿Por qué? Acá no lo podemos conocer. ¿Por qué venimos a la canción? ¡Que hubiese venido solo! Sabía que a nosotros no nos gusta venir acá. Pero a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué hay música? ¿Y si es un boliche? ¿Cómo no va a dar música en un boliche? Pero aparte a Nacho no le gusta. ¿A mí no me gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no me gusta ir a un boliche? ¿Por qué tantas explicaciones te tienen que dar que no le gusta? Te choca gente, te tiran un trago, la música está fuerte, no podés charlar. Te rompen el orto. ¿Querés más? ¿Qué más querés? ¿Para qué querés salir? ¿No dijiste que te gustó de la playa? Me gusta un rato, a la tarde. Vivimos acá. Venimos a las 10 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche. Bueno, 12 horitas de playa. ¿Vos tenés playa en Buenos Aires? ¿Vivís en Cancún y no me enteré? Vamos a una birrería. A una birrería. Décile vos, décile vos. A una birrería. No hay música fuerte, no hay gente que te choca. ¿Qué carajo es una birrería? Una birrería para tomar la vida. En el corazón. Ahí lo tenés. Fíjate la cabeza. Uh, perdoná, no te vi. Hasta el tronco. Uh, perdoná, no te vi. Cuando la canción. Transpiración. Eso es el boliche. Transpiración. 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 Robo. Robo. Punga. ¿Pero cuándo los robaron a ustedes? Pintaron los Punga. No, no hay gente que te acaricia el pelo. Siente, esto es una mujer que te toca el pelo. ¿Quién toca el pelo? Ay, siempre tocan el pelo. A mí no me tocan nunca el pelo. A mí no me gusta que me toquen el pelo. Pero no te tocan el pelo. Dacho, desplegale. Yo la última vez que fui, el pato vi que me dijo, disculpe, ¿le pudo revisar el cabello? ¿Pero dónde fue? Para ver si tenía, ¿eh? No sé, ¿eh? Aparte, ¿para qué querés ir ahí vos? ¿Qué ganás ahí? ¿Qué ganás ahí? ¿Qué ganás? Conocer gente. Conocer gente. Conocer gente. Por un rato. Pero es perdernos. ¿Vos sabías que una hora en un boliche, hablando fuerte y tomando alcohol, te saca un año de vida? ¿Quién dijo eso? Lo sé, estadística. ¿Qué estadística es? Yo lo leí en Twitter. Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabías que cuando la música está tan alta, los pelitos que tenés en la oreja, hace que se quemen y oís menos? Es verdad eso, ¿eh? ¿Eso es verdad? Es verdad. Obvio que es verdad. Obvio que es verdad. Obvio que es verdad. ¿Por qué te creés que Cacho Castaña no escucha un culo? Claro. Che, murió Castaña. ¿Y por qué te pensás que murió? No sabía. ¿Por qué te... ¿Eh? No sabía, no sabía. ¿No te parece que Cacho Castaña tenía el perfil de ir mucho a boliche? No, no. Ahora, yo te hago la siguiente consulta. Yo me voy a meter al mar porque voy a aprovechar la playa. Aprovechar la playa, campeón. Y yo voy a ir a hacer una canchita de tejo. A cenar tampoco, chicos. A cenar. A cenar. Te juego un tejo. ¿Qué juego un tejo? ¿Eh? Vení. ¿Cómo la ves? Vos quedate acá y disfruta de la noche. Disfruta. La concha de tu madre. ¡Pará! ¿Por dónde bajamos? Robert. ¿Por dónde bajamos? ¿Por dónde bajamos? Ah, pelotudo. Necesito amigos. Necesito amigos. Esperen, che, que quiero jugar.